¡Braceo! ¡Braceo! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera, hijo! ¿Qué tienen las mujeres que están transformando? ¿Qué tienen las mujeres que van para arriba? ¿Qué tienen las mujeres que están transformando? ¿Qué tienen las mujeres que van para arriba? ¿Será algo que está cambiando? ¿Será algo que yo no sé? Pero esto me está gustando y esto es algo que va para bien Tal vez su nombre sea Claudia, tal vez su nombre es Rocío Me gusta porque es morena y en Morena sí confío Ahora es tiempo de las mujeres, mujeres sí que tienen poder Por eso te estoy cantando que historia juntos vamos a hacer ¿Qué tienen las mujeres que están transformando? Rocío Nale, gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz ¡Vota Morena!